No, no te vayas, aunque dan palabras y frases del alma y entre ellas no estaba el adiós, espera por Dios Falta besarte, mas acariciarte, además de promesas de esas que hay que cumplir No te puedo decir, rompe cabezas y empiezas los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor, no como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde, te amo sin tiempo, te amo que antes no se despertaré Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida, te amo lo siento y no hay nada que yo pueda hacer Ven cuando cruces la puerta, te voy a perder No, no te vayas, aun el café no esta listo y yo se que no has visto de mi lo mejor Espera por favor Falta besarte, mas acariciarte, además hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedo decir Rompe cabezas y empiezas los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error, esto es un error, nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo, no como yo Te amo sin miedo, te amo sin tiempo, te amo que arde, lo sé, te perderé Te amo dormida, te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida, te amo lo siento y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta, te voy a perder Te amo dormida, te amo en silencio, te amo mi vida, te amo lo siento y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta, te amo en silencio, te amo lo siento y no hay nada que yo pueda hacer Gracias.